Las y los diputados aprobamos la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que contará con un sistema forense multidisciplinario con independencia técnica y científica. Además, coordinará y ejecutará las estrategias de búsqueda e identificación forense y formará expertos habilitados para la identificación y recuperación de los cuerpos. Con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, garantizamos el derecho a la identidad y la búsqueda efectiva. Y si fuese el caso, la entrega digna de los cuerpos y restos a familiares para garantizar su derecho a la verdad. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.